Desde mediados del mes de septiembre ya el Hospital San Juan de Dios, en las áreas de terapia intensiva adultos y terapia intermedia adultos, no está recibiendo pacientes con COVID o con patología pulmonar para COVID. Si bien el CEDES en su informe diario saca casos positivos, tanto en el departamento y en CERCADO, que son los picos más altos, no hemos tenido casos graves. Lo que marcó un hito fue la vacunación. Si bien los esquemas de vacunación para el departamento con cuatro dosis o con tres dosis están por debajo del 20 o 30%, se ve que tener una o dos dosis le ayudó bastante a la población. Sí, debería haber una nueva vacunación, pero ni siquiera hemos logrado tener el objetivo con estas dosis, las actuales. La terapia COVID, la que se conocía durante la pandemia, se está reestructurando. Pero si bien el Hospital San Juan de Dios cuenta con el equipamiento suficiente para la implementación nueva, lo que nos falta es el apoyo del gobierno en cuanto a recursos humanos. Ese es nuestro problema principal, recursos humanos que debería estar a cargo del Ministerio de Salud. Todo lo que son bombas, camas, insumos médicos, monitores, respiradores, todo eso el hospital tiene la disponibilidad para tener una terapia como la tenemos de 14 o 15 camas. Lo que prevé el Ministerio es que a fines de diciembre o comienzos de enero del año que viene sería la nueva ola con la nueva cepa de COVID. Y el Hospital San Juan de Dios sí está trabajando en implementación de áreas para tratamiento de pacientes.